Tiene que los pares, que se vayan para allá. Ah, bueno, van para allá, van para allá, otra vez. ¿Esto es un rato recogiendo? ¿Recojo esta o qué? No, no. No, porque está hablando para allá. Está hablando sobre gerencias para los barcos aquellos. Como te llenan un barco. Uy, mira el bicho ahí. Esa es grande, esa es, güey. Te ponte más para acá, aquello. No, no, el sitio no, usted tendrá que mover para donde yo estoy, ¿no? Claro, cojones. Yo tú, saca, era. Vete para allá. Mola pegar bien. Joder, chico, un charro que tiene que tener. Debe de la caña doblar y está ahí un parrido en poco. ¡Mola, chico! ¡Mola, chico! Esta no es la primera que va a caer. Tarde ya saca choc. ¿Eh? Tarde ya saca choc allá. Yo, el barco, tío, ¿a qué? No, aquí ha tardado un rato. Bueno, un rato, más pronto venga aquí, pero vamos. Ya estará casi ahí. No, no, está tan que se fue a la parte. Ah, no, ahí. Todavía viene de ahí. Esta tiene mucha fuerza. Este le va a costar a ser caldo. ¿De qué hay? ¿De qué hay? Yo tenía ahí un... ¿Es el 40, Manuel, o el 26? El 25. El 25, ¿no? El barco este viene acá, hijo de puta. Sí, ese viene para acá, al derecho. Soy yo, por pararlo, ¿eh? Decirle, soy yo, que se espere. Tú le dices que está picado aquí. Y si te dice algo, tú le dices que está picado aquí, que se ha venido para acá. Porque es que, hombre... Bueno, como tenía que haber metido aquí dentro, tenía un tiro más alto. No, tarda, tarda. No, sí, tardará, tardará. No, sí, tardará, tardará. Y eso, saca más que recoge. Hombre, que saca más porque jala al animal. Porque él quiere, claro. Sí, que viene para acá, viene seguro. Ahí va, para allá. Allí frente va. ¿Dónde está la draga aquella? Pero vamos, yo no creo que... Sigue que ahora ya con cerca, no voy a ponerme a pararlo aquí ahora mismo. Yo no creo que... que el hombre haga tantas veces y nos ha remedido, digo yo. O sea, ahí viene para acá mejor. No, ya está veniendo, ya está veniendo, ya está cansado. Y ahí viene para acá mucho mejor. ¿Cómo cansado? Porque para acá no viene... ¿Cuál con lo tiran para acá? Sí, me lo tiran para acá. Cuatro minutos, ¿eh? Eso es sacaera. A ver si cabe en la sacaera. Sí, me lo tiran para acá. 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 Y os seis minutos lleva ya, ¿eh? Sí, me lo tiran para acá. Sí, me lo tiran para acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no puedo tatar, eh. ¿Estás aquí? Se te ha ido el pato a la izquierda Este es el segundo que va a coger Cabrón va a triunfar esta noche Yo recojo que Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda Se te ha ido el pato a la izquierda